Si tú tienes muchas ganas de hacer miau Era triste pero mejor que nada Para, para Si tú tienes muchas ganas de hacer miau El gato pasa de vos Si tú tienes muchas ganas de hacer miau ¡Uh! ¡Toma en tu cara! Chicos, es el día más feliz de mi vida Es muy lamentable Para, para, para A ver si puedo hacerlo otra vez Uy Dios, se va a estar acá 10 minutos Si tú tienes muchas ganas de hacer miau No, fue una cosa de otra vez Si tú tienes muchas ganas de hacer miau ¡Toma! ¡Toma! Está prendiendo En tu cara Ay, por favor Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal es ti si estamos en un nuevo vídeo? Pero quiero 10.000 likes Solo por lo que habéis visto en el inicio Creo que merece la pena Porque Evelyn no tenía fe De que a Fushina eso le saliese Y en tu carota Lo va a intentar, ¿no? No, lo quería abrazar Ay, mi amor Mira que tierna es el gato Como humana No me, a ver, a ver Mirad chicos Ve, así como veis Este bola de pelo linda Hemos tenido Uy ¿Veis? Ese O esos problemas estamos teniendo con él No, nos dijo la veterinaria Que no hay que dejarlo que muerda Que muerda Pero además Cuando muerda Le demos algo para jugar Por ejemplo Acá hay una pelotita A ver si quieres cortar la pelotita Eso chicos Nos dijo Estamos teniendo un par de problemas con Fushina Uno de ellos es que se ha puesto como muy juguetón Y nos ha dicho la veterinaria Que seguramente eso se le pase cuando le castremos Porque cuando digo que cuando le castremos Y algo así Porque si cuando le castremos Le cortamos sus órganos reproductores Pero bueno Bueno, no están así Pero No es tan sádico No es tan sádico Pero bueno chicos En fin Que no guardo la pelotita Claro Es decir Como que está súper juguetón Y eso Nos ha traído problemas Cuéntalo tu bebelina Que para No, para, 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 para Antes que nada Cuenta cómo evoluciona el gato ¿En qué sentido? El gato Es que evolucionó por los costados Es que Es que No, ya me engorda nuestro gato El problema del gato Y que la médica nos dijo Que tenemos que tener mucho cuidado Es que nos dijo la veterinaria No tienen que dejarle la comida todo el tiempo Él tiene que tener horarios para comer Y dijimos Bueno, listo Lo hacemos Le sacamos la comida Y le damos tres veces por día ¿Saben qué hace? Ahí se come la comida de Umi Claro Y a Umi no podemos sacarle la comida Porque el otro veterinario El veterinario de Umi Nos dijo Chicos Con celulón tiene que tener siempre la comida Y es como una pelea de veterinarios interna Porque claro Umi tiene que tener la comida Pero Puchín no tiene que tener la comida Y si Puchín no tiene la comida Se come la de Umi La cuestión es que el gato Está Estos días está como medio juguetón Medio así Pero la médica nos dijo que lo controlemos Primero Porque no se coma toda la comida de Umi Por un hecho de que Va a engordar mucho Y le va a hacer mal a la salud Y segundo El problema Es que ya no lo podemos tener con Umi Bueno Nos dijo la médica Que ahora está así Porque es cachorro Y todo Y que después se le va a pasar Pero el problema Es que tener a Umi Y a Puchín En la misma habitación Ahora está haciendo Un dolor de cabeza Cuando vino Ni bien llegó a casa Era complicado Porque como que Se tenían miedo El uno al otro Y ustedes lo vieron en videos Y Puchín le pegaba Tipo Golpecitos Pero es que ayer Yo tengo que aclarar algo De todo esto Que ella dice de ayer Yo no vi nada Y yo sé Que Puchín Está como rarito Yo no vi nada No te estarás inventando Para hacer cosas a mi gato ¿Verdad? No, no Ojalá A Puchín Claro Pero creo que aparte de ese El problema es que Umi Es muy chica Y muy chica Porque el tamaño normal Del hurón Hay que decirlo Umi salió enana Es así Es un hurón enano Y claro El hurón tiene la piel Re gruesa No le va a pasar nada Pero claro No es lo mismo Un hurón Del tamaño Prácticamente del gato Porque el chico es el hurón Bueno, el gato Se ha puesto a jugar con algo Tenía que ser del tamaño Del gato No, no Del gato Del gato bebé Sí, eh Bueno, bebé Pero ahora no es un gato bebé Bueno, pero tampoco está tan lejos Chicos Se ha puesto a jugar con un papel Y claro ¿Qué pasa? Que ahora Lo que viene siendo Puchín Esta juguetón Hasta que le castremos Cuando lo castren No, no, no Lo del juguetón No creo que se lo saque la castración La castración Lo que le va a sacar Es el tema De que se quiere ir afuera Porque ahora Últimamente Se está queriendo Ir al patio Pero también nos dijeron Que se relajaba más Sí, que se tranquilizaba Que estaban un poco más mansos Pero igual El juguetón va a estar Sí, sí El juguetón sí Pero tú crees Que va a querer tipo Jugar tipo Así No sé de qué manera Vas por nada Es que chicos Tenemos Evelyn y yo Tenemos un dilema O lo vamos a explicar Ahora bien ya Y es que ayer Puchín Jugando con Umi Pero me dejás contar Lo que lo quería contar Y no me dejaste Ah bueno, contalo Y ahora lo viste Ayer En un momento Dije bueno Estaban Umi y Puchín Y en un momento Puchín salió A perseguir a Umi Y Eso lo suele hacer Eso lo suele hacer Entonces yo lo que hice Fue Yo estaba Siempre que estaban juntos Yo los miro Porque Umi suele estar durmiendo Y Puchín suele estar con nosotros Entonces en un momento En el que queremos jugar con Umi A Puchín Puchín se queda durmiendo Por acá Y nosotros nos vamos a jugar Con Umi abajo Porque saben que los urones Durmen muchas horas por día Entonces nosotros Nosotros varias veces En el día Vamos a jugar con ella Pero por periodos No muy largos Porque duermen mucho La cuestión es que justo ahí Estaba despierta Y se juntaron los dos Que eso es algo Que nos suele pasar A ver Tenemos un gato y un hurón Y si bien Están separados La mayoría del tiempo Coinciden muchas veces juntos Pero a Umi no le gusta mucho Jugar cuando Puchín está Entonces a veces Nos separamos un poco Para que el gato No se quede ahí Claro Ponele Ella se queda con Umi A veces Yo me quedo con Puchín No al revés Puchín Es que además Puchín Está juguetón Las 24 horas Es decir No sé No sé como que esté pasando Pero de normal Antes Daba guerra Un ratito Ahora da guerra Todo el día Y también todo el día Así como lo ven Si chicos Jugando Chicos agarró un papel Que saber de donde Lo acaba de encontrar Tiró el cepillo Es como Está 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 loquísimo Bueno La cuestión Es que ayer Nosotros lo que hacemos Es cuando vemos Que Umi está incómoda Nos separamos Y si Umi está bien Y lo ve a él Y sigue jugando Nos quedamos O sea Porque la idea Es que aprendan a convivir Pero lo que no queremos Es que ninguna de las dos partes Se sienta incómoda Y eso haga que le tengan miedo Al otro Y no puedan convivir La cuestión es que estaban ahí Y estaban bien Entonces yo dije Bueno vamos a dejarlos juntos Yo mientras estaba tirando Una pelotita Para que jugaran La pelotita a veces La agarró a Puchín A veces la agarró a Umi Y Puchín no se fue A por la pelotita Pero en un momento Puchín tiró la pelotita Y va a correr a Umi Entonces yo lo seguí Dije bueno listo Le voy a pegar un par de cachetazos Como hace siempre Lo separamos y listo Fue No la llegó a agarrar Sino que Como que Umi se metió En un recoveco Y se le quedó mirando Como diciendo Acá no me puedes agarrar Gato idiota Y el gato se quedó ahí mirando No ya me exigió tal gato No me decía Diciendo lo que Umi piensa Pobre gato Así Así Tendré que castigar a Umi Y el gato se quedó ahí mirando Como diciendo Maldito ureona Entonces yo lo que hice Fue agarrar a Umi Y dije bueno Vamos a hacer que a veces Lo hacemos de ponerlos cerca Para que se vuelan Al principio todo bien Estaban oliendo No pasaba nada Espera, espera Pero el contexto Es que estaban simplemente jugando Si, si Estaban jugando Si, si, si Estaban jugando Pero yo los acerqué Para que se vuelan Tipo yo dije bueno Claro, eso Eso lo hacemos siempre Porque además Nos dijeron Que se tienen que oler Como para Claro, como para Como para reconocerse Y además se huelen Todos los días Y al menos hasta ayer No había pasado nada No, la cuestión fue que Cuando estaban Cuando estaban así Yo los puse así Y dije wow Puyín no le está pegando Vieron cuando dicen Es un avance Entonces dije bueno Vamos a dejarlos tranquilamente En el piso Y cuando los dejaron Tranquil Los dejé tranquilamente En el piso Umi fue como para oler a Puyín Y Puyín se ve que quiso jugar Y como que hizo así Y quiso manotear Y le erró a Umi Entonces que hizo Fue con la boca Y le clavó los dientes Acá A ver Que no le clavó los dientes fuerte Pero yo lo hice A ver Hizo lo que Y por así decirlo Por así decirlo chicos Hizo lo que hace con nuestra mano Claro O no O capaz también lo que haría Con otro gato Esto lo hizo Miren Así lo hizo O sea No fue fuerte Lo hizo jugando Claro Pero claro Imagínense Que yo estoy viendo Que el gato Aunque sea jugando Porque lo hizo jugando Agarra hacia el hurón Y capaz que se hace Una madre Super protectora Sobre protectora Eso Super protectora No sobre protectora Soy super Entonces Super linda Entonces Lo vi jugando a él Porque uno se da cuenta Creo cuando el gato Va a atacar De que está atacando A cuando está atacando Un juego Entonces yo lo vi Que lo atacó Y me di cuenta Que estaba jugando Pero me agarró mucho miedo Entonces lo primero que hizo Fue separarlo Tirarle al gato a Dani Tipo Dame Toma tu gato Y También es tuyo Sí Y empezar a revisar a Umi Para ver que no lo hubiera lastimado Porque sí Jugando a nosotros Nos hace bolsa Miren esto Recién jugó con mi mano Miren nuestras manos Jugando La veterinaria nos dijo Igual que no está bueno Que los dejamos jugar así Así que estos días Estamos controlándolo Para que no nos muerdan Recién fue solo A modo ilustrativo Pero no dejen que los gatos Los muerdan Me encanta eso A modo ilustrativo Claro Pero si los gatos muerden Lo que tienen que hacer es eso Tipo Darle un juguete Para que vayas jugando En el juguete Y no morderlos a ustedes Eso es lo que nos dijo La veterinaria Nosotros no teníamos ni idea De cómo jugaban los gatos La cuestión Es que Los separé Y la revisé a Umi Y Umi no estaba ni asustada No estaba ni lastimada Claro Porque además De donde lo agarró Es de donde la agarra la madre Claro Porque la agarramos todo acá Que a Umi Se la agarra de ahí Así es como los surones Los bebés surones Son agarrados por sus madres Entonces para ella Capaz que no fue nada raro Y como no la mordió fuerte Porque estaba jugando Umi estaba como ¿Qué te pasa loca? Porque yo empecé a separarlos A mirar a Umi Y Umi estaba ahí como Diciendo ¿Y esta qué le pasa? Es como un Ahora que lo pienso Capaz que estaban intentando jugar Y yo le corté la Ahora que lo pienso Capaz fui yo Que me inventé todo No, no, no Capaz que estaban intentando jugar Y piché la que le corté Como Todo Pero es que a mí Me dio mucho miedo Ver que el gato Mordía al hurón ¿Entienden? Y sí Es algo normal De que jueguen Pero me da miedo De que lastime a Umi Sobre todo porque este es un Es un Es un animal Pero es una bestia Vamos a decirlo claramente Es un gato un poco toca pelotas Sí Pero a mí lo que me da miedo Miren O sea, miren Mi mano no se se ve O sea, a mí me marca fácilmente Los hurones lo que tienen Es que tienen una piel muy gruesa Entonces, claro Al hurón no la iba No la iba a marcar Como me marcó a mí Pero claro Yo lo vi jugando Y me asusté Pero bueno, chicos Lo dicho Al final Lo que va a pasar Es que Vamos a tener que hacer El doble de trabajo Del que pensamos Para intentar acomodar Al gato y al hurón Yo voy a tener que empezar A entender que son animales Y que pueden jugar entre ellos Sin que ellos intervengan Me da mucho miedo Claro, pero igualmente Como que en estos días Vamos a estar como re atentos Porque como Porque queremos asegurarnos De que realmente lo hizo En juego Y no se lo quiso comer Para porque encima El otro día fuimos al veterinario A darle la vacuna al gato Y el veterinario Le dije Ay, el gato se come la comida del hurón Y el veterinario dice Bueno, mientras no se come el hurón Y yo como Ah, gracias señor La verdad es que me ayuda mucho Pero bueno chicos Después de esta charla Con la doctora Emelina Es que se ríe Porque él quería ver videos de gatitos Y yo estuve 12 minutos hablando Y no le dejé ver videos de gatitos Y encima Pusheen No hay para ver videos de gatitos Encima Pusheen está ahí Tipo Pusheen No te escondes de la cámara Vamos a ver si lo hace de nuevo Si tu gato está feliz Di miau No, creo que no Pará Me asusta Si gatito está feliz Di miau No No está feliz Si el gatito está feliz Di miau ¿Por qué modificaste la letra? Ah, pero no se puede modificar como quiera Chicos, ahora ya no está feliz Porque saben que hemos hecho público Que hizo una trastada Así que nada chicos Os digo que hasta aquí vamos a llegar Y como siempre Si os ha gustado el video No olvides apoyarlo Con muchos likes Y suscribiros tanto a mi canal Como al de Evelyn Como al de Pusheen Ah, que Pusheen no tiene Y nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto Miau Miau ¡Suscríbete!